Buenas tardes, mi nombre es Ana Álvarez y soy la directora del área de Business Management Education de la Escuela de Organización Industrial y para mí es un placer darles la bienvenida a la escuela y a este evento que hemos organizado en el cual vamos a aprender sobre experiencias fallidas de la mano de dos emprendedores de Sixto Arias y de Nacho Somalo, ahora emprendedores de éxito, pero que sí que nos van a hablar sobre cuál ha sido su trayectoria y cómo han aprendido de ello. Hasta hace poco hablar del fracaso relacionado con un proceso de emprendimiento era un término denostado y del cual era hasta peyorativo. Se ha visto en la nueva cultura del emprendimiento que conocer, compartir, aprender y poner en valor este tipo de experiencias no solo debe tratarse como algo natural, sino que además es bastante enriquecedor que se puede aprender de ello y que además se puede volver a empezar y no perder esa vocación de emprendedor que tienen todos los que están aquí presentes o que al menos están interesados. Esta iniciativa surge del deseo y de la función de la Escuela de Organización Industrial de fomentar la actitud y el espíritu emprendedor, no solo en los participantes de nuestros programas, sino en todos nuestros stakeholders y además enlaza directamente, porque nosotros somos una escuela abierta y digital, con el emprendimiento digital en el cual tenemos puesto un foco específico. Asimismo, sí me gustaría comentarles que estamos en este momento poniendo en marcha un máster en Dirección y Gestión de Negocios Digitales y por eso hemos traído justo aquí a estos dos emprendedores que son profesores de este programa. Esta sesión es otra manera de aprender y en el programa pueden tener información, les hemos dejado el material gráfico para que lo exploren. Sí comentarles que es un programa relacionado con el emprendimiento digital que tiene apoyo institucional intenso de Red.es, de Google y de Fundetec y gracias a su colaboración vamos a tener la oportunidad de ofrecer unas becas en el mismo. No voy a entretenerme más porque lo importante es escucharles a ellos y voy a pasar a presentarles. Sixto Arias es emprendedor en serie, ha participado en la creación de Result, Movilisto, ahora Docomo Japón, en Movext, ahora Javas Media, Made in Mobile, Mobcanics, Wake Up y The Update. En el lanzamiento en España de E-Profesional, ahora Zanox, Netlock y OpenBC, ahora Sim. Asimismo ha fundado la Mobile Marketing Association en su capítulo español. Es articulista en la revista Yorokubu y en Intereconomía y es uno de los conferenciantes de Thinking Heads. En la actualidad está escribiendo un libro sobre el futuro del trabajo. ¿Y ha fracasado alguna vez? Varias. Nacho Somalo, emprendedor, especialista en comercio electrónico, cofundador de Home 24x7, ahora Alice.com y de la cual es presidente en Europa. Cuenta con más de 11 años de experiencia en e-commerce. Ha dirigido Planeta e-commerce Network, Casa del Libro.com, Infoempleo.com, Dube de Go.com, ElArmarioDeLaTele.com, TiendaRealMadrid.es. Y aquí pone puntos suspensivos, con lo cual ya le voy a dejar a él que lo introduzca. Y ha sido consejero en Muchoviaje.com, previamente consultor en Tecnoland, RTT y en Accenture. Es licenciado en Económicas, Executive MBA por el IE y Doctor por la Rey Juan Carlos. Es profesor asociado en distintas escuelas de negocios y universidades y, como he comentado, profesor en nuestro programa. Y asimismo, tiene diversas publicaciones, como son Todo lo que hay que saber de marketing online y es coautor del libro del comercio electrónico. Va a moderar el debate Ramón Gurriarán, que es director de programas de Business Management Education y, en concreto, el director del máster en Dirección y Negocios Digitales. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y lo primero que quería agradecer a Asisto y a Nacho el haber aceptado la invitación para estar hoy aquí para hablar de fracaso. Y yo solamente voy a comentar un poco cómo surgió esta idea, porque seguramente todos estamos acostumbrados a escuchar las historias de éxito, de lo que nos cuentan típicos casos de éxito. Y fue a raíz, nosotros lo estábamos rondando y un día, a través de esta maravillosa red, que es Twitter, leía a Nacho que cerraban las operaciones de Alice en España. Y le mandé un tuit, y dije a Nacho, me gustaría poder contar contigo para una sesión que estamos planteando sobre el fracaso a la hora de emprender o sobre experiencias fallidas. Y la verdad es que Nacho me contestó, encantado Ramón, lo organizamos cuando quieras. Y coincidió casi en el tiempo que me senté con Asisto, en que estoy montando una sesión sobre esto, sobre el fracaso, sobre las experiencias fallidas. Y Asisto me dijo, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí porque yo he ganado mucho dinero y me he arruinado muchas veces, con lo cual me gusta poder contar. Al hilo de eso, decidimos montar la sesión. Y como os decía, yo quiero agradecer muy especialmente, tanto a Nacho como a Asisto, el poder y el compartir abiertamente, hablar sobre este tipo de experiencias y sobre todo el aprendizaje que uno saca de cuando ha fallado, qué puede sacar para no volver a fallar, o por lo menos no volver a fallar en eso. Yo también con una reflexión que me hacía Nacho, un día hablando con él, me dice, bueno, todo esto del fracaso y el éxito es muy relativo. Hay muchas veces que hay circunstancias que hacen que un proyecto sea un fracaso y que una muy pequeña circunstancia habría hecho que hubiera sido un éxito. Y a lo mejor en tantos casos que conocemos que no sabes por qué factores exactamente han convertido el éxito en fracaso o el fracaso, por lo que iba a ser un fracaso, en éxito. Y yo creo que eso también es importante. Como ha dicho también Ana, Nacho y Asisto nos podrían hablar hoy de muchas historias de éxito, pero lo que les hemos pedido es que nos hablen del fracaso, sobre todo de lo que han aprendido y que puedan compartir con todos nosotros. Esto es una sesión, como también ha dicho Ana, abierta. Bueno, primero quiero las personas que nos siguen en streaming, pues agradecerles que nos siguen en streaming. También decir que esta sesión se está grabando, con lo cual mañana la subiremos a... No, mañana, los próximos días la subiremos a la mediateca de hoy para que el que quiera también revisarla o volver a verla, ahí la va a tener y para poder también compartirla, difundirla. Nosotros encantados de que todo esto se pueda difundir y que ya finalmente, como ha dicho Ana, se hable con naturalidad de estas cosas, ¿no? Cosas que van bien y hay cosas que no van bien. Es importante poder aprender de las cosas que no han ido bien a la hora de emprender. Yo voy a dejar a Nacho y a Sisto, que son los que saben de esto, ¿no? Y yo la primera, por iniciar este encuentro, es preguntarles cuándo, en la que sea, en la experiencia que habéis tenido, cuándo os disteis cuenta que era un fracaso, ¿no? Cuando, ¿en qué momento dices tú, esto es un fracaso? ¿Y cuáles, a vuestro juicio, cuáles han sido las principales causas, ¿no?, para llegar a esa situación? Empiezo. Bueno, yo lo que tengo que decir es que la mayoría de las personas que conocéis, incluso nosotros mismos, todos somos fracasados. ¿Quiénes de los que estáis aquí habéis cumplido vuestro sueño de niños? Yo quería ser médico militar. Lo bueno es que el fracaso es muy relativo. O sea, ¿compensa lo que he conseguido en la vida al no cumplimiento de mis sueños de infancia? Ahora que lo veo, desde otro punto de vista, sobradamente. Pero, ¿quién se ha casado con su amor platónico de la infancia? Pues si no lo has conseguido, ya estás empezando a acumular fracasos. El problema es que en determinadas sociedades, en determinados países, el fracaso es algo muy negativo. Y en otras, no lo es. Entonces, tú coges, por ejemplo, una palabra como venture capital, y se traduce en Europa como capital riesgo, sobre todo en España. Entonces, riesgo es una palabra antipática. Riesgo es una palabra negativa. Algo arriesgado es algo peligroso. Te la vas a dar. No sigas por ahí. Eso es un riesgo. Cuando te dicen tus padres, eso tiene mucho riesgo, es... ¿A dónde vas? Que vas mal. Pues así se llaman los inversores en aventuras empresariales. Venture es aventura. Aventura es divertido. Es constructivo. Es positivo. Es enriquecedor para la persona. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy orgulloso de haber fracasado varias veces. El resumen es súper positivo. Pero haber fracasado me ha ayudado muchísimo a haber construido un presente en este momento súper positivo desde el punto de vista de emprendedor. Cada día disfruto más de lo que hago. Cada fracaso me ha enseñado lecciones de un valor tremendo. Una de ellas, por ejemplo, rodéate del mejor abogado. No os imagináis la primera vez cuando no le das importancia a tener un buen abogado o no, los líos en los que os podéis meter. Pero a medida que pasa el tiempo, sobre todo si abrís empresas en otros países que no son el vuestro y te tienes que enfrentar a un juicio en un idioma que no es el tuyo, aunque crees que lo hablas muy bien, la cosa puede cambiar radicalmente. Entonces, creo que es muy sano fracasar. Creo que tenemos que cambiar la forma de pensar, aunque es muy difícil, porque todo el mundo, aquí como digas que eres un fracasado, vete al banco y di que quieres una hipoteca y que eres un fracasado. Y ya verás lo que pasa. Como digas que eres un fracasado, en Estados Unidos, sin embargo, te miran con atención. Dicen, ¿qué has fracasado? ¿Y qué has aprendido? Y las citas, luego os voy a leer unas cuantas citas de los mejores, los más brillantes CEOs del mundo. Es una recopilación de 11 citas, yo os diría, la gran mayoría de ellas hablan sobre el fracaso y lo sano que es fracasar. Nacho. ¿Qué digo yo ahora? Bueno, vamos a ver, aparte de estar 100% de acuerdo, consisto como no podía ser de otro modo, realmente, insistiendo un poco más en lo que había dicho Ramón, solemos ver el éxito y el fracasado como una cosa absoluta. Un partido de fútbol termina en el minuto 91, 92, 93, pita y tal, sobre todo si es una eliminatoria, uno pasa, otro no, ya está. O sea, ahí es blanco-negro. Si tú lo analizas un poquitín más, coges y dices, bueno, luego oír las ruedas de prensa y salvo que esté Mauriño en un lado, pues lo normal es que diga, hombre, mis jugadores han jugado bien, hemos jugado fenomenal, mala suerte el árbitro, se ha equivocado. Al final parece que es como las elecciones, ¿no? Parece que todos han ganado, ¿no? Entonces, realmente, y esto sí que podríamos decir que uno ha fracasado, ¿no? Porque, oye, si uno ha pasado la eliminatoria, pues ha fracasado, ¿no? Pero en la vida casi nada es así, ¿no? La inmensa mayoría de las cosas no son blanco-negro, ¿no? Son muy relativas, ¿no? Y al final, nosotros en nuestro día a día, en nuestro trabajo, no solamente desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no? Hacemos un montón de cosas y tomamos un montón de decisiones. Y en unas acertamos y en otras nos equivocamos. Y la equivocación es parte intrínseca de la actividad y absolutamente imprescindible. Y no hablando ya de términos tan absolutos, ¿no? Como un proyecto que sale bien o sale mal, sino hablando de cosas más cotidianas. Cuando doy clase en una escuela de negocios y a los alumnos siempre les digo que el peor error de todos es no equivocarte. Es el peor posible. O sea, si alguien me dice, yo es que no me equivoco, entonces lo estás haciendo fatal, tu trabajo fatal, pero fatal. Porque si no te equivocas es que no estás corriendo ningún riesgo, estás siempre yendo por el lado seguro, si estás yendo siempre por el lado seguro no te va a salir bien. Porque cualquier cosa que tiene valor ha requerido un riesgo. Ha requerido tomar una decisión que no sale... Y riesgo llevado a un término más bonito, es incertidumbre, ¿no? O sea, yo no sé, cuando tomo la decisión, yo no sé si voy a acertar o va a salir mal, ¿no? Y arriesgarse es absolutamente, o jugar con esa incertidumbre, es absolutamente imprescindible para hacer cosas interesantes en la vida. Si no superas eso, lo que harás será siempre convencional y siempre habrá alguien que lo hará mejor que tú, ¿no? Por lo tanto, las cosas no son absolutas. No es riesgo, o sea, no es acierto, fracaso, para mí no es así, ¿no? Contaba, y hablando del caso de Alice, ¿no? Que hemos cerrado las operaciones en España, lo cual sin duda se puede considerar un fracaso y pues no me importa decirlo, ¿no? Sin duda lo es, ¿no? Desde el punto de vista de mi proyecto empresarial, pues lo es, ¿no? O sea, yo no quería este final, obviamente, ¿no? Entonces, dicho esto, dices, bueno, ¿y por qué ha cerrado Alice? Bueno, lo que ponía en el Twitter es verdad, no es un tema financiero, puramente financiero, ¿no? Cierto, no es un tema de negocio, en el sentido de que el negocio de Alice es un negocio de un periodo de maduración muy lento, requería cuatro o cinco años de maduración y llevábamos un año operando. Entonces, cuando a mí la gente me dice, bueno, pero el negocio iba bien, digo, mira, no sé si iba bien o mal. Había empezado y había empezado dentro de lo previsto, como todo dentro de lo previsto es unas cosas mucho mejor de lo previsto, otras según lo previsto y la inmensa mayoría, bueno, fuera de lo previsto. Unas bien, otras mejor, otras peor, como pasa siempre, ¿no? Que la clave no está en haber acertado en la previsión, sino en enfrentarte a eso que te va ocurriendo luego en el día a día, que es diferente a lo que te esperabas, e ir tomando la decisión que va encarrilando la cosa, ¿no? A veces para bien y a veces para mal. Entonces, decir, bueno, ¿es un tema financiero? Sí, sin duda, ha sido un tema financiero, ¿no? El negocio requería una financiación a medio y largo plazo y, bueno, pues no hemos tenido el capital necesario para desarrollarlo. Entonces, bueno, ¿y por qué se produce ese fracaso, no? De no haber sido capaces de levantar el capital. Bueno, pues el motivo de ese fracaso es una cadena de errores que se han ido produciendo en el tiempo, que vienen de una toma de decisiones que en algunos casos, dices, esto lo tenía que haber sido capaz de preverlo, algunos de esos errores, y otros no. Otros simplemente cuando nos enfrentamos a la decisión, dijimos, por aquí o por aquí, y habiéndolo hecho, entre comillas, bien, elegimos el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque es incierto. Yo no sabía. A priori, a toro pasar fácil, ¿no? A priori no sabes cuál es el camino correcto, ¿no? Y otros son errores con todas sus letras, ¿no? Y con mayúsculas, ¿no? Dices, oye, ¿cómo no pudimos ver que esto nos iba a llevar necesariamente por el mal camino, ¿no? Entonces, cualquiera de esas decisiones, si se hubiese hecho de otra manera, el resultado final podría haber sido distinto. De hecho, parte de la intrahistoria, y esto por favor, no, no lo tuiteéis, es que estuvimos a punto de vender la compañía en noviembre de este año. A punto. Por una cantidad más que respetable que hubiera hecho que esto mismo se hubiera considerado un éxito. Entonces, al final dices, bueno, pero es que hemos hecho exactamente lo mismo hasta ese punto, ¿no? Entonces, ¿es tan delgado la barrera entre, como es el caso, ¿no? De que el proyecto hayamos tenido que cerrar en España, yo haya perdido una buena parte de dinero, me haya quedado sin trabajo, y lo que hubiese supuesto lo contrario, pues sí. Y los cadenas de aciertos y errores que hay previamente a ese punto es exactamente la misma. Idéntica. Entonces, al final dices, oye, si sale bien, soy un tío de éxito fantástico para que me lleven a siete escuelas de negocio a contarlo, y si sale mal, soy un maldito que nadie... No, ¿verdad? No es así, ¿no? Soy el mismo, ¿no? Con los mismos errores y aciertos que ha habido por el camino, ¿no? Entonces, la cosa es así, o sea, el que se arriesga, el que toma, el que juega con esa incertidumbre, pues se equivoca, y al que se equivoca le salen cosas mal. Y la clave está, como además somos humanos y lo normal es que hagamos dos cosas mal, por una bien, más o menos, pues lo normal es que cualquier emprendedor que se meta a emprender, lo normal es que le salga mal la primera vez, es lo normal. Y casi todos los emprendedores de éxito cuando de verdad les preguntan, dices, bueno, esta es la primera que has montado, no, mira, monté en la universidad, no sé qué, o cuando salí tal, hice esto con unos amigos, mientras estaba trabajando aquí, intentamos esto y salió mal, ¿no? Es raro el emprendedor que le ha salido bien la primera y incluso el que le ha salido bien la primera le sale mal la segunda y la tercera, o sea, es que es raro que, o imposible, ¿no? Que a alguien le salgan bien todas, ¿no? Y entonces al final lo que, lo que te conforma como profesional, como persona, como emprendedor en este caso, es toda esa cadena de cosas que has vivido con las cosas en las que has acertado, que son muchas, y con las cosas con las que te has equivocado, que son muchas, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo como una cosa muy relativa, es decir, el que parte de la característica del emprendedor es que gestiona el riesgo, no es que ama el riesgo, sino que gestiona el riesgo, que gestiona esa incertidumbre y que es capaz de vivir con ella y, bueno, pues aceptar que las cosas pueden salir mal, hacer todo lo posible porque eso no suceda, obviamente, porque no es decir, bueno, oye, vamos a poner de moda, ahora si no, vamos a cagarla dos veces porque si no, no tengo la medalla, ¿no? O sea, tampoco es eso, ¿no? Pero realmente te matas por sacarlo adelante y unas te salen bien y otras te salen mal. Incluso dentro de los proyectos que te salen bien tienes multitud de errores y multitud de cosas que te han salido mal para que al final el proyecto acabe saliendo bien, ¿no? Entonces, para mí es algo muy relativo, creo que es, por suerte, como decía Ana, ha cambiado la cultura en España, ya no se ve así a la gente, ya no se ve que un error o un fracaso o algo que te ha salido mal te convierte en un fracasado o un paria que no debe hacer nada más en la vida porque mejor que se quede en casa, ¿no? Eso ya ha cambiado, por suerte, y yo así lo he percibido, pero todavía queda mucho por hacer para que lleguemos al punto en que valoremos el que ha corrido un riesgo y le ha salido mal y se ha equivocado, primero por la propia actitud que supone ante la sociedad y ante los demás y segundo por todo el aprendizaje y el bagaje que lleva detrás que esto es un poco más obvio, ¿no? Yo creo que para fracasar, o sea, fracasar es traicionarte a ti mismo, o sea, fracasa aquel que sigue en un trabajo en el que odia a su jefe y cada mañana que suena el despertador tiene que ir a un sitio que no le apetece a estar rodeado de gente que no le gusta, fracasa aquel que tiene una gran empresa en la cual se están yendo los empleados que de verdad tienen valor, alguien decía que cuando alguien se va voluntariamente está despidiendo a su jefe o al CEO de la compañía y es verdad y ese señor puede estar convencido de que cada año gana más y que la empresa va muy bien pero le están despidiendo todos los meses, pero como es el jefe no se puede ejecutar eso. Steve Jobs que para mí es alguien no solamente emprendedor sino alguien que ha cambiado el mundo y las consecuencias de sus cambios se van a seguir viendo durante los próximos años, fue despedido de Apple, él fue el fundador y fue despedido por sus socios. Entonces, todo el fracaso es muy, 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 muy relativo. Alguien dijo en una ocasión que cuando emprendes te dan tres bolsas de plástico, una llena de piedras que son las decisiones y dos vacías. En una vas a poner las piedras de las decisiones buenas y en otra las piedras de las decisiones malas. Al final, la primera bolsa de las piedras se vacía y lo que tienes y lo que tienes que hacer es que la bolsa de las buenas decisiones, las decisiones bien tomadas, esté completamente más llena que la de las malas decisiones. Pero todo el mundo va a meter alguna piedra alguna vez en la bolsa de las malas decisiones. Es parte de nuestra forma de ser. Y cuando habéis tenido que haya cambiado la cultura, ¿no? Pero en esta sociedad tan nuestra, tan española, donde a lo mejor hay mayor tolerancia al fracaso... No, no la hay. No la hay. O sea, que parece... Podemos pensar que hay mayor tolerancia al fracaso, pero... Primero, normalmente hay unos que no toleran, que son los bancos. Los bancos ahí... Tienen manía. Complicado la tolerancia al fracaso. Pero luego, desde el punto de vista del entorno que te rodea, vosotros habéis notado... Sí, sí. O sea, que se te pega más el... Cuando vendiste los politonos, los... la gente se te pega más, ¿no? Y cuando la gente... Cuando te ha ido mal... Sí, sí, sí. Es así. Es literalmente así. Pero bueno, tampoco pasa nada. O sea, juegas con ello. La gente va y viene como las olas en el mar. O sea, de repente eres la superestrella, todos los medios te llaman, tal... Y al día siguiente, de repente, ya no eres nadie. O sea, y nadie se te pone al teléfono. Antes tenías que rechazar al día, a lo mejor, 30 llamadas. Y al día siguiente, ya no te llama nadie. que no pasa absolutamente nada. Cuando eres emprendedor, la vida es así. Es una montaña rusa. Pero claro, siempre tienes una cosa maravillosa. Estés arriba o abajo. Y es que eres libre para tomar las decisiones que te apetece. un alcalde muy bruto de mi pueblo, yo soy de una pequeña aldea de Galicia, decía, mira, la vida es como una lavadora. Hoy estás arriba y mañana estás abajo. El caso es no marearte en el medio. Y yo creo que tenía mucha razón. ¿Qué razón tienes? Bueno, sí, la verdad es que yo poco más puedo añadir, ¿no? Yo he notado que ahora, por ejemplo, seguramente se hubierais vendido, ¿no? Sí, sí, seguro, ¿no? O sea, seguro nos habríamos... Acuérdate nosotros que te traemos aquí también porque es verdad, nosotros... No, y eso agradezco a él, pero es cierto que no es... Porque no es fácil, ¿no? El venir a contar una experiencia a lo mejor que no ha salido... No ha salido bien. De esta forma, lo de las ventas es muy relativo. tú lees en la expansión han vendido fulano por tanto. Y dices... O sea, todos... O sea, nadie es un comprador tonto. Eso no existe. O sea, cuando vendes la empresa, hay lo que se llama el earn out y el lock up y muchas otras miles de figuras que no os podéis ni imaginar que consisten en que tú condicionas el precio de la venta a los resultados de los próximos años. Y por supuesto te tienes que quedar ahí te guste o no te guste. Pero eso de vender e ir a montar otra empresa, hombre, lo hemos hecho algunos muy privilegiados, pero hemos pasado los lock ups y hemos pasado los earn outs y muchas veces te pagan parten acciones y otras figuras que cada día yo creo que se inventan alguna para decir oye, ¿cómo vamos a asegurarnos que lo que estamos comprando de verdad tiene valor y va a dar unos muy buenos resultados? Porque como no los dé, no ves un duro. O sea, puedes leerlo en la expansión. Las millonadas que te apetezcan, no ves ni un duro. Ni hay vendedores tontos ni hay compradores tontos. No es cierto. Bueno, vamos a ver. En mi caso yo la verdad es que no lo... A ver, quizá porque de alguna forma lo puedes anticipar, O sea, efectivamente, si hubiéramos vendido habríamos salido más en prensa y me habrían llamado a más sitios y se me habría pegado más gente, como decir, seguro. Pero, dicho esto, bueno, primero, no considero que haya fracasado sino que ha salido mal. Segundo, no me da ninguna vergüenza comentarlo ni decirlo abiertamente. Ha salido mal y ha salido mal y además en parte por culpa de errores nuestros. no lo que tendemos a hacer de las circunstancias. Las circunstancias no han ayudado, sin duda, pero no son las circunstancias. Las circunstancias se podían haber manejado de otra manera y hubiera llevado a otro resultado. Y dicho esto, la verdad es que yo tengo que decir que a mí me han tratado fenomenal. O sea, yo... Seguro que me hubieran tratado mucho mejor si hubiéramos vendido, por ejemplo, pero me han llamado a muchos sitios, me han ofrecido muchísimo trabajo. No, los bancos no, pero es que los mantengo un poco al marzo. Y realmente no puedo decir que me hayan tratado mal. Me han llamado a muchos sitios, me han ofrecido mucho trabajo. Tengo ahora mismo muchas más oportunidades de hacer cosas del tiempo que tengo para hacerlas y soy dueño de mi tiempo, considero que soy dueño de mi tiempo y estoy eligiendo yo lo que quiero hacer. Entonces, me considero un absolutísimo privilegiado en la vida y desde ese punto de vista no puedo decir nada malo. Creo que también estas situaciones sirven para saber quién de los que está a tu alrededor merece la pena y quién menos porque sí que hay cosas que se ven. Limpian, limpian. Efectivamente y como eso es bueno, porque eso es muy bueno, porque al final coges y dices hombre, estos no merecen la pena y estos sí. Y entonces luego la siguiente aventura que te vas a meter que será más pronto que tarde, pues entonces te tirarás más hacia los que merecen la pena, hacia los que han estado en los momentos más difíciles y bueno, pues eso es positivo. Entonces yo, la verdad es que todo esto lo veo desde un punto de vista muy positivo. A ver, dicho esto, el trago malo lo pasas sobre todo desde el punto de vista emocional, que es la parte más dura. O sea, tu proyecto es tu hijo y tus empleados son tu familia y los proveedores que han confío en ti porque ahí entre la gente que ha tal, por ejemplo, en Alice, pues Seur, por ejemplo, ha desarrollado un producto que es la entrega con franja horaria concertada que no tenía, que les convencimos nosotros que lo hiciésemos y lo han hecho apostando por el proyecto de Alice en España. Oye, a mí me sabe mal y estoy convencido de que ha sido bueno para ellos porque han sacado una experiencia fantástica que podrán extrapolar a un producto que harán comercial y que ganarán mucho dinero porque serán los primeros en hacerlo. Y dicho esto, yo les agradezco mucho que hayan confiado en mí en ese momento y que hayan puesto el proyecto adelante y cuando ves que la cosa va a salir mal coges y te duele por esa persona que ha confiado a ti, por esa otra, por ese inversor que ha metido dinero, por esa persona que se va a quedar sin trabajo y que dejó un trabajo interesante porque le convenciste que iba a hacer una... Y paradójicamente el peor momento lo pasé hasta que lo empecé a decir. O sea, ese mes de que lo empiezo a ver venir hasta que... Ostras, que lo hemos decidido en el consejo y que hay que ejecutarlo. Desde ahí hasta que se lo empiezas a decir a la gente es el peor momento. Y una vez que se lo he dicho es como casi todas las cosas. Te quitas la mochila, te liberas de la presión esa emocional y paradójicamente la respuesta que yo me he encontrado ha sido extremadamente positiva en todos los ámbitos. Empezando por los trabajadores, por los empleados de Alice cuya respuesta y apoyo ha sido espectacular. Espectacular. Realmente de gente que entraba en un proyecto convencido de que era un proyecto de emprendimiento y que todos y cada uno de los que estaban allí a pesar de tener nómina en el fondo eran y se sentían emprendedores. Y que cuando el proyecto salió mal oye, pues nos dimos todos un abrazo y dijimos hasta la próxima. Y yo hago lo que puedo por ayudarles y me consta que ellos hacen lo que pueden por ayudarme a mí. Cada uno a su nivel y en sus posibilidades. Por lo tanto, es que yo no me puedo quejar de nada. O sea, realmente creo que la vida me trata fenomenal y que toda esta experiencia es que lo único que saco de negativo es que podía haber sido más positivo. pero no lo veo negativo. con sinceridad. Yo sí daría algunos consejos que creo que es importante no olvidar. La legislación española es muy hostil con el emprendedor. O sea, puedes llegar a responder con tu patrimonio personal. Es probablemente de los países más complicados, si voy a utilizar una palabra malsonante, más complicados para emprender. O sea, te puedes quedar absolutamente sin nada. Entonces, protege tu patrimonio. Hay muchas formas de proteger tu patrimonio, pero no significa que tengas que arriesgar todo lo que tienes en una aventura empresarial. No es justo que ni el Estado ni la sociedad te pida eso. Ni es justo que el emprendedor se tenga que quedar durmiendo en la calle por haber emprendido y corrido el riesgo de emprender. Hay otros países donde ante la situación de quiebra sus legislaciones son mucho más laxas. En España, desgraciadamente, esto no es así, con lo cual, emprender es una decisión muy seria que tienes que meditar mucho. Además de esto, yo te diría, deja, si vas a fracasar, y muchas veces se ve, como decía Nacho, deja las menos víctimas posibles en el camino, porque son zombies que van a seguir apareciendo a lo largo de tu vida. Entonces, no hagas daño, deja el mínimo dinero sin pagar, trata de maravilla a la gente. Yo siempre que me ha ido mal algún negocio, algún emprendimiento, he colocado a mi gente. O sea, yo tengo lealtad, porque siempre me he rodeado de equipos de personas mucho más brillantes que yo, por eso me ha ido, el resumen es muy positivo, me ha ido bien, pero porque me he sabido rodear de gente muy brillante. yo creo que la gente que ha trabajado conmigo, el 80%, 90%, y esto se está grabando, volverían a trabajar conmigo si yo les llamase. Entonces, rodeate de gente buena y haz muy poco daño si lo que tienes que hacer es cerrar, porque nadie cierra porque le apetezca fracasar, o sea, cierra porque las circunstancias te obligan. Yo estoy de acuerdo y simplemente matizar que no es tanto la propia legislación en sí, sino el hecho de cómo aplican la legislación los jueces y sobre todo, porque creo que todos como sociedad tenemos mucho que ver con esto. Y es, cada vez que hay una desgracia de cualquier tipo, tiene que haber un culpable o varios culpables que paguen por ello. Y esto es algo que lo tenemos muy arraigado. Es, oye, yo qué sé, mañana alguien sale de la escalera y se cae. Bueno, pues alguien tiene que perder su trabajo porque yo me he caído. Y a lo mejor no es que, muchas veces las cosas, o casi todas, no son así, casi todas las veces no son así. Tiene que pagar alguien por las cosas. Entonces, si un proyecto empresarial sale mal, y bueno, pues alguien tiene que sufrir porque eso ha salido mal. Y eso está como muy arraigado dentro de la cultura española y los jueces muchas veces lo interpretan así. Entonces, eso es lo malo. Por lo tanto, estoy 100% de acuerdo con el mensaje final que es, hay que cubrirse, hay que rodearse de abogados, totalmente de acuerdo, es el dinero mejor empleado, coger un buen abogado que te ayude a montarlo desde el segundo uno, cómo lo montas jurídicamente y cómo lo vas viviendo en todo el momento y, por supuesto, ha llegado el caso, como ahora estamos en Alice, pues unos abogados gestionando la liquidación de la sociedad que no tomo una decisión sin hablar antes con mi abogado. porque al final lo más importante de todo esto efectivamente es que si la cosa sale mal no te esté persiguiendo luego toda la vida porque eso sí que te limitaría bastante y esto es evitable, no es algo, no es imposible evitar y por desgracia no solamente debería cambiar algo la legislación sino sobre todo la mentalidad de los jueces y fiscales a la hora de aplicarla y coger y decir oye, es que por defecto hay dos cosas en la legislación europea que viene de la de la francesa perdón, en española que viene de la francesa a diferencia de la sajona que considera por mucho que tengamos la presunción de inocencia metida considera por defecto culpable al que tiene delante que tiene que demostrar su inocencia y de facto suele ser así y sobre todo en temas de este estilo bueno, tú como administrador ya voy a presumir que lo has hecho mal y entonces tú tienes que demostrar que has administrado con diligencia que te has equivocado pero que eso está dentro de tu día a día y la segunda que es más importante es que toda la legislación española presupone que las cosas las vamos a hacer malaposta por lo tanto lo que hace es prevenir que tú puedas hacer las cosas malaposta y por eso tenemos notarios, registradores de todo tipo que tienen 10.000 trabas y que conseguir montar una empresa sea una movida descomunal y cueste muchísimo dinero porque como está presumiendo que tú eres un sinvergüenza que lo que vas a hacer es estafar a tus socios pues tienes que pasar por 10.000 controles de gente que mira la letra pero no el fondo y eso es una lástima porque la legislación sajona que hemos trabajado mucho en Estados Unidos y ahora con Alice lo hemos visto clarísimo es una empresa de derecho americano presume todo lo contrario presume que tú lo vas a hacer bien ahora como lo hagas mal que es lo contrario que en España presume que lo vas a hacer mal ahora si lo haces mal pues no se puede unos cacaar en Estados Unidos ojo como lo hayas hecho mal lo hayas hecho aposta como sea doloso se te cae el pelo pero sin embargo oye tú montas una empresa en 10 minutos y luego y además te pones a operar y tal ahora hazlo bien no intentes engañar a nadie porque ahí sí que puedes tener problemas y de la de la primera vez que habéis tenido del primer fallido esto me ha ido mal a las siguientes que es lo que habéis las lecciones sí yo la primera vez que fracasé fue porque me quedé con la primera con mi primer empleo era una editorial de una revista perdón una editorial de libros y después de cuatro años de trabajar allí el dueño me dijo oye quédate con ella gestiónala tú yo me desentiendo tengo otras ocupaciones me pagas un fee al mes dije fantástico entonces necesito inversión tengo que reorganizar la empresa tal cual ¿a dónde me voy? al banco pues claro con 23 años me dieron el crédito y ahí me di cuenta de que el banco es quizá el peor compañero de viaje afortunadamente pude cerrar el crédito pero ahí también aprendí varias cosas una mejor mete a un banco que los friends and family que están tan de moda o sea cuidado con los friends and family porque te puedes quedar sin amigos y sin familia y hay cosas en la vida que son pasajeras como las empresas que fundes pero hay otras que son permanentes una de ellas es las cenas de navidad y pase lo que pase con tu empresa se van a seguir celebrando las cenas de navidad entonces lo suyo es que puedas seguir asistiendo o sea que cuidado a quien metes en el negocio sobre todo es que tu familia no son especialistas y profesionales de la inversión de capital riesgo con lo cual ni saben cómo van a salir ni cómo van a entrar ni nada de nada de nada le vas a pedir un dinero le vas a dar a cambio acciones que en el mejor de los casos se hiperforran o en el peor de los casos se quedan sin la pasta y no van a entender por qué has hecho eso y hay mucha gente que lo hace no solamente con su familia directa sino con su familia política que ya entonces es mucho peor o sea tu parejito de día te quedas sin familia política sin mujer destrozar la familia y para mí por ejemplo tener un entorno familiar estable me ha ayudado bastante a emprender mucho mejor la primera fue el tema de los bancos la segunda fue maravillosos abogados la segunda fue porque movilisto nació de un fracaso o sea no teníamos dinero ni para pagar las nóminas del siguiente mes de ese que estaba en curso sí pero el siguiente ya apenas no entonces reunimos al equipo dijimos chicos hay un problema cuando dices estas cosas la gente ya lo nota ya lo nota porque te ven tenso te ven echando horas extras te ven que la hoja de cálculo echa humo y entonces nadie es tonto y sabe todo el mundo en la empresa sabe si su empresa va bien o va mal porque nadie es tonto entonces les reunimos y dijimos mira chicos no hay para pagaros los sueldos íntegros esto fue en el año 99 cuando pinchó la burbuja.com 99 2008 entonces todos a la mitad de sueldo y la mitad de horas el que quiera venir solo por la mañana solo por la tarde perfectamente o sea a su criterio o dices bueno vale pero intentadme buscar algo si teníamos conocíamos a muchos headhunters queríamos facilitar las operaciones de aquel que quise dejar el barco que se fuese lo mejor posible colocado y la tercera opción les dimos tres no me acuerdo era la mitad de sueldo y aquí tienes la infraestructura luz ordenador o tal montate una empresa si quieres por la mañana trabajas para nosotros y por la tarde haces lo que te dé la gana lo que os dé la gana solo se fue uno éramos once al mes pasó por allí un noruego que quería montar una cosa de tonos y logos y mensajitos de SMS a los dos años la estábamos vendiendo por 60 millones de euros por supuesto se pagaron atrasos en los siguientes tres meses la gente estuvo enormemente contenta de haber tomado la decisión de quedarse el que se fue yo creo que le pesó durante toda su vida pero bueno es la vida o sea es la bolsa de las decisiones entonces yo después de ahí me fui a China a montar otro porque dije bueno esto ha sido coser y cantar y claro llegué a China y aquello era ¡pua! pero terrible o sea emprender en China es tela marinera y yo creo que es prácticamente imposible salvo que tengas un amigo de absoluta confianza a quien vas a tener que delegar el control de la compañía que quieras ser tu socio si esa es la situación maravilloso entonces también fue un gran aprendizaje o sea cuidado con los bancos y con los chinos bueno yo creo que que ahí son muchísimas cosas porque muy en línea con todo lo que he dicho antes es decir si para mí el que una cosa salga mal es la suma de muchos errores pues lógicamente no es uno concreto sin duda coincido con los dos anteriores de a quien le pides el dinero sobre todo explícaselo bien pero ten en cuenta que no te van a entender y no digo explícale bien el negocio que eso pues puedes intentarlo o no pero da igual sino sobre todo explícale bien el riesgo que está corriendo explícale bien diciendo oye este dinero puedes perderlo y si no puedes perderlo no me lo des no lo cojas no es que yo confío mucho en ti da igual no lo cojas mejor no cogerlo también totalmente de acuerdo con respecto a los abogados ya lo hemos comentado y luego sobre todo muy 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 importante tener en cuenta muchos factores que no suelen tener en cuenta los emprendedores que es que toda la parte administrativa legal lo hemos dicho de la empresa tiene que estar muy bien organizada y muy bien gestionada y eso tendemos a menospreciarlo y el problema es que luego la compañía tanto si va bien como si va mal se queda se queda sin salida si eso está mal y he visto muchos casos de gente que va a vender su empresa y no la puede vender porque la de Odee Legends no la pasa y bastante ese caso se ha visto porque luego empiezan a salir ahí cosas y dicen bueno aquí hay una contingencia fiscal posible de tanto dinero o aquí tenéis una contingencia laboral de tanto y eso el comprador hombre tiene que ver mucho 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 valor en la compañía y además te pondrá los holdbacks etc que decíamos antes para que si algo se tuerce bueno yo conozco el caso además de un amigo común nuestro que tenía su compañía vendida ya y le sacaron un tema de que estaban los IVAs mal hechos y no la vendió y no la vendió y ahora sigue con ella le acabará vendiendo y la acabará vendiendo por más pero no la vendió y conozco como esto varios casos entonces toda esa parte es importante dedicarle si no el tiempo porque al final tu energía la tienes que dedicar más al aspecto comercial tecnológico etc pero si tener alguien ahí de confianza que de verdad sepa hacerlo y que lo haga bien porque eso si sale mal es un problemón porque como por supuesto damos por hecho que el administrador ha sido doloso como tengas malos papeles la has cagado no tiene remedio y si sale bien también porque no puede no tiene salida entonces dejar la compañía en una vida muerta y luego otro tema también un poco relacionado con esto que es la previsión de la tesorería la gestión de la caja la inmensa mayoría de los emprendedores gestionan mirando el saldo del banco entonces si el saldo del banco tiene mucho saldo va bien la cosa y si el banco tiene poco saldo la cosa va mal o sea las segundas suele ser verdad pero la primera no siempre porque tendemos a no gestionar bien el circulante cómo se va a mover el dinero en los próximos meses entonces a lo mejor por ejemplo en Alice hubo un momento en el cual teníamos la falsa ilusión de que no estábamos quemando caja y era porque aumentamos la financiación de los proveedores con lo cual ese aumento ese tiempo de aumento de financiación con los proveedores nos permitía pagar los gastos mensuales sin que el saldo del banco apenas se moviese o sea se movía arriba y abajo pero más o menos permanecía estable o bajaba muy despacio pero claro pasado ese periodo de repente las pega un bajón y si eso no lo has previsto que eso pasa a muchísimos emprendedores de repente es necesita dinero mañana para pagar las nóminas que esto le pasa a muchísimos emprendedores cuando van a sus accionistas les dice oye que necesito dinero pasado mañana que si no la empresa se va a la mierda entonces esto tiene muy mala solución a veces no la tiene pero cuando la tiene tiene muy mala y sobre todo la tiene muy mala para el emprendedor que pierde hasta la camisa en ese momento entonces la gestión de la tesorería es otra cosa clave el hacer una buena previsión de cuándo tengo que pagar qué cosas tengo que pagar cuándo voy a cobrar siempre hacer previsiones muy pesimistas en el cobro y optimistas a lo contrario negativas en el pago es decir yo pensar que voy a pagar cuando tengo que pagar y que no voy a poder extenderlo y pensar que voy a cobrar mucho más tarde de lo que creo que voy a cobrar y de ese modo también os hace estoy viendo casos últimamente de oye es que me iban a dar un ENISA se me está retrasando el ENISA y es que estoy asfixiado es que no puedo es que la empresa fracasa no puedes pretender que algo que está muy bien ENISA es fantástico está dando unos créditos fantásticos está ayudando muchísimo no puedes pretender es la administración va a ir al ritmo de la administración no puedes pretender que relacione en 48 horas no entonces pues prevélo prevé que el ENISA va a llegar 4 meses más tarde y si te llega solamente un mes de retraso pues oye fantástico entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta y fijaros que no estamos hablando de lo más místico o bonito de los proyectos sino la parte más coñazo más aburrida y más básica cuidado que hay el mito también de que la administración no va a quebrar nunca cuidado que es un órgano es un órgano económico con unos ingresos y unos gastos y o sea adecua al ritmo del mundo de los negocios o vamos a seguir produciendo parados y los parados quieren cobrar todos los meses también o sea que cuidado con los tiempos de la administración oye hasta que de los que habéis comentado ahora hasta si se pudiera poner un porcentaje ¿no? pero más por desastre interno en la gestión o sea vosotros creéis que se dan más casos por un fallo con el mercado es decir que a lo mejor lanzas un producto que todavía no está preparado o digo el mercado para ello un producto un servicio o más o habéis visto más casos de temas internos de la propia gestión que esto es un o sea digo desastre pero lo que tú comentabas ¿no? pues que al final seguramente un emprendedor está pensando más pues eso en el desarrollo del mercado y dejando a lo mejor la parte del back office ¿no? ¿dónde creéis que se da más casos? hay una una lección de oro para cualquier emprendedor que tienes que atender muchísimo al tema y es el time to market o sea como te adelantes o como te retrases se paga muy caro o sea nadie tiene duda de que las ciudades y la movilidad urbana no es sostenible como la tenemos planteada o sea no puede costarnos despacio venta el coche 200-300 euros al mes las ciudades asquerosas ruidos tráficos y creamos un entorno hostil para vivir ¿no? nadie tiene dudas de que la movilidad eléctrica es más limpia mucho más barata va a haber ciudades llenas de bicicletas y vehículos eléctricos nadie tiene duda el problema es ¿cuándo va a ocurrir eso? si te adelantas mal hay muchas tiendas de bicis eléctricas que han quebrado y mucha gente puede hacer el desplazamiento casa-oficina en vez de un coche en un vehículo eléctrico muchísima y las ciudades van a ser más habitables más limpias van a ahorrar mucho dinero vamos a dejar de importar petróleo de países que además no respetan los derechos humanos y en la gran mayoría pues yo no sé por qué el petróleo ha caído en países que son despreciables desde el punto de vista político ¿va a pasar eso? va a pasar es tan evidente que va a ocurrir como que la gente quería un dispositivo para navegar por internet es tan evidente como que odiábamos emoción de telefónica y el Vodafone Live de Vodafone porque eran unas castañas y aunque estábamos enamorados de nuestros Nokias porque eran fáciles de utilizar y dice ay que chulo que bien se maneja esto del Nokia pues llegó el iPhone que era lo que estábamos todos esperando y era muy evidente el problema era cuándo sacarlo y ahí Steve Jobs fue un maestro acerto ¿por qué crees que hay más de esos casos de fracasos o fallos porque te adelantas o llegas muy tarde ya? los inversores de capital riesgo tienen una ley que dicen que se cumple casi siempre de 10 inversiones en 2 gano en 2 pierdo y en 6 me quedo como estoy ¿no? algo así pues efectivamente efectivamente sí lo iba a decir yo creo que las estadísticas aproximadamente un 80% de los proyectos fracasan tenerlo en cuenta es así hay que saberlo siempre pensamos que yo soy el listo que no pero el 80% fracasa y de ese 80% bueno ese 20% el éxito es muy relativo estoy de acuerdo con Sixto luego hay muchas cosas que las ves de fuera y dices joe macho este ha vendido por 35 millones se ha forrado tal y luego escuchar la intrahistoria bueno con eso conseguí pagar las deudas tal cual me quedé un poquito que lo utilicé para pagar la letra de una nueva casa y ya está y ahora tengo una hipoteca más alta que antes pero muchos muchos casos de esos y realmente yo creo que que no es o sea un poco en la línea de lo que decía antes las cosas no son tan absolutas ¿no? ¿por qué fracasan los proyectos? por mala idea mal time to market tal pues muchos por eso muchos por la desorganización y muchos por las dos cosas en otras simplemente por mala suerte también se da también se da por tantos motivos yo no sería capaz casi diría que más por motivos de fondo que de forma yo me atrevería a decir eso pero es mi solo no me va a ser ninguna estadística ni nada sino mi mi propia experiencia creo que hay más pues que la idea no era la adecuada en el momento adecuado o la que estaba mal ejecutada también muchos de esos casos que dices la idea no estaba está bien la idea fantástica pero la ejecución fue mala ¿no? también es verdad que yo creo que jamás en la historia de la humanidad ha sido tan fácil emprender como ahora o sea hay casos está cambiando tanto el mundo de las reglas las reglas del mundo de los negocios pero tanto por eso de eso va mi próximo libro sobre el futuro del trabajo el futuro del trabajo es que nadie te quiere dar trabajo o sea no quieren de ti ni ver tu currículo ni nada quieren unos resultados y a lo mejor pues te vas a esquiar mañana por la mañana y vas a ser libre de gestionar tu tiempo probablemente el título del libro va a ser prostituyete porque tiene mucho que ver con la dinámica de negocio de la prostitución pero iba a decir algo tenemos un caso de una de las empresas donde soy sociadora que es Wake Up que fabrica aplicaciones absolutamente locas ha creado recientemente y Elena la conoce muy bien la de Jorge Dresler no ha habido marketing antiguo en el lanzamiento de la aplicación de Jorge Dresler ha sido un éxito que es una de las finalistas en el festival de Austin en Texas el SXSW que es donde nació Twitter o sea que es el gran evento cientos de miles de descarga y no ha habido ni un euro de inversión en marketing al uso todo ha sido Twitter redes sociales creación de la bola de nieve pero con otras técnicas o sea hoy es posible teniendo poco dinero crear empresas de futuro y de éxito mira yo ahí voy a discrepar un poquito de ti pero o sea sí que creo estoy de acuerdo en el fondo lo que pasa es que si no es un coñazo no es esto no no claro yo prefiero a ver sí que estoy de acuerdo que ahora es más fácil que nunca pero en el fondo siempre ha sido fácil de verdad otra cosa es tener éxito tener éxito no es nada fácil el 80% fracasa y eso es porque no es fácil no es que aciertan los listos y fracasan los tontos no no es así todos son listos entonces realmente creo que creo que es que esto o sea lo difícil es acertar pero emprender es terriblemente sencillo y yo creo que siempre lo ha sido ahora muchísimo más fácil que antes pero antes también yo recuerdo un evento en el cual hablando que se hablaba de emprendimiento y estaba en un momento en el que yo estaba tratando de decidirme si me decidía de verdad emprender porque yo había hecho mucha labor de intrapreneur había hecho proyectos de emprendimiento dentro de corporaciones lo cual es una cosa bastante chula porque es hasta medio camino tienes lo bueno de que estás montando tu proyecto y lo sientes como propio y tal tienes que estar bajo la protección de la casa madre pero también tiene lo malo de que no eres dueño de muchas cosas sobre todo de las más importantes una cosa intermedia entonces yo estaba en esa fase en la que digo me lanzo de verdad a emprender con todas sus letras o no y escuché una una charla que me fue para mí reveladora y uno que decía eso es que emprender está tirado y entonces si no emprendes es porque no quieres entonces ponía el siguiente ejemplo viene un hace poco vino un chico a verme y tal y me dijo oye mira es que quiero emprender quiero emprender un negocio pero tengo un problema es que no encuentro la idea adecuada que eso es verdad que suena vale dice esa es la peor excusa no es la peor posible dice que no encuentro es lo más fácil la idea es lo más fácil dice mira vamos a hacer una cosa bájate a la calle date una vuelta a la manzana y vuelve con tres posibles negocios cinco minutos solo se baja el tío vuelve y dice oye no se me ha ocurrido nada en estos cinco minutos y dice pero como que no espera vamos a asomarnos a la ventana cambio de mudanzas oye mira te has fijado el sector de las mudanzas como está se puede cambiar hay alguna oportunidad de hacer las cosas diferente se está haciendo como siempre eso es porque pasaba el cambio de mudanza por ahí vamos a fijarnos en otra cosa no sé qué entonces le dijo en un momento tres ideas posibles que a lo mejor es posible que sí es posible que no pero simplemente en cinco minutos fijándose en lo que había en la calle salían tres posibles ideas que podían haber sido viables o no pero si tú de verdad te pones a buscar ideas de verdad quieres emprender encuentras 890 en diez minutos entonces realmente son excusas que nos ponemos porque lo que nos da miedo es gestionar la decedentudumbre bueno es que en realidad el problema no es la idea sino el problema es que ostras la hipoteca ostras que la nómina está muy bien entonces realmente el enemigo lo tenemos nosotros mismos dentro no está fuera y cuando tú superas eso porque luego y esta reflexión también la hacía hace poco con un amigo decía ¿dónde está el más seguro hoy en día? ah genial ¿dónde está el más seguro? o sea ¿estáis seguros? porque claro si tenemos la imagen mental que yo tengo de como era la generación de nuestros padres mi padre empezó a trabajar en Iberia se jubiló en Iberia siendo un empleado público en la última etapa ya era un empleado en una empresa privada pero bueno de aquella manera Iberia está empezando a ser privada de verdad ahora ahora y entonces bueno pues si lo miras desde ese punto de vista claro eso era seguro ¿no? entrabas en Endesa oye para toda la vida ¿no? tu nómina tal cual bueno a mí no me hubiese gustado pero lo puedo entender pero es que hoy en día no tienes esa seguridad en ningún sitio en ninguno ni siquiera los funcionarios públicos pueden decir que están hoy en día seguros porque es que además antes si llevabas 16 años en una empresa cogías y dices bueno es que me echan casi que quiero que me echen ¿no? porque me ponen un piso pero no es que ahora ya no es que ahora ya no entonces ¿qué coge? estás tres años trabajando en una empresa lo más normal es que ahora el que decida trabajar en una empresa que será la mayoría trabaje a lo largo de su carrera laboral en 12 8 empresas mínimo mínimo y que algunos de esos procesos sean que yo decido irme pero bastantes van a ser de oye que esta actividad que nos hemos metido ahora estaba leyendo ahora mismo el correo de un amigo mío que se metió en un proyecto hace 5 meses y que han decidido cerrar el proyecto en su empresa bueno es que esto va a ser lo normal va a ser lo normal entonces ¿dónde estás seguro? bueno entonces vamos a tener que trabajar de otra manera contigo mismo claro contigo mismo o sea con tu propia capacidad de ganarte la vida y eso se desarrolla mucho mejor fuera de un entorno seguro que dentro de un entorno seguro aprendes más a sobrevivir es muy intuitivo aprendes más a sobrevivir en el monte que dentro de la ciudad o incluso son supervivencias diferentes ¿no? pero realmente creo que ahora mismo emprender es extremadamente fácil realmente creo que siempre lo ha sido y que la principal el principal barrera la tenemos nosotros mismos dentro que nos da miedo enfrentarnos a la incertidumbre porque además el cerebro humano no está programado para gestionar la incertidumbre ¿quiénes tenéis planes de pensiones? por favor levantad la mano ¿ninguno? venga yo tengo fantástico dentro de porque todos somos jóvenes aquí 30 o 40 años vamos a tener que ir al banco y decir oye que me he jubilado mi dinerito ¿quién tiene más probabilidades de existir dentro de 30 o 40 años? Google o nuestros bancos vivimos en un mundo de incertidumbre absoluta entonces me alegro que estemos bastante de acuerdo pero o sea no hemos discrepado al final pero preferiría que lo hubiéramos hecho en el máster del que os ha hablado Ana y Ramón una de las actividades que haremos porque pretendemos que sean clases súper amenas es un taller que yo hice hace como un mes con los directores de comunicación y las directoras de comunicación de la mayoría de los ministerios estas personas son funcionarios entonces imaginaos para un funcionario ponerse en los zapatos de un emprendedor entonces es un taller práctico luego se expone pero se trata de diseñar un negocio basado en los teléfonos móviles en las aplicaciones en los gps en la movilidad etcétera 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 cuando acabaron porque es en equipo es en grupo es en trabajo cuando acabaron el trabajo decían pero así de fácil es montar un negocio pues si yo solo trabajo seis horas al día y todas las tardes me aburro pues lo voy a hacer y digo nada me haría más feliz que montaseis negocios cuando os digo que es más fácil que nunca emprender ahora es porque tengo argumentos para sostener esta afirmación uno de ellos es por ejemplo que tienes que hacer sí o sí es estudiar bien tu competencia hay un tío que tenemos todos que se llama el tío Google tú le preguntas de cualquier empresa y en una semana tienes una radiografía de cómo está quién son quién está detrás invirtiendo etcétera etcétera necesitas rodearte de gente buena tienes una herramienta gratuita o semi gratuita que es LinkedIn que es una base de datos soñada ¿te ha gustado ser Headhunter alguna vez? ya puedes ser Headhunter el equipo del que te tienes que rodear ahí está el LinkedIn ¿quieres un altavoz para tus mensajes? Facebook Twitter espero que estéis utilizando mucho el hashtag para que la gente empiece a hablar del máster que por cierto hay que hacer una identidad en Twitter al máster nunca ha sido tan fácil es más hasta ya no tienes ni que tratar con los bancos hay fórmulas de crowdsourcing que tú pones tu evento y hay varias webs el que tenga interés que me envíe un privado por aquí y le digo algunas webs donde tú pones tu proyecto lo explicas y la gente uno pone 10 euros otro pone 500 otro pone 10.000 y al final con recaudación de mucha gente que sí sabe lo que está haciendo y que está invirtiendo y sabe lo que es invertir el riesgo de perder te va a permitir crear la empresa es más hay uno que hace poco hizo un reloj Android con aplicaciones pero es un teléfono y dice no, es un reloj se puede hablar ¿qué más da? si es lo que menos hago en el teléfono es hablar o sea pues tiene el GPS para ver dónde corres para restaurantes que seas más feliz y comas mejor y más barato y yo que sé que más y esto lo hizo un tío que con crowdsourcing levantó la pasta y dijo ¿quieres comprar un reloj de estos? sí va a costar 250 dólares dámelos confía en mí y yo te mando un reloj y a todo el mundo le mando el reloj ¿cuántos conocéis que se hayan tras un fracaso se hayan bajado? esa de no toca Nacho esta es muy difícil gente que yo me retiro los cuarteles de invierno muy pocos yo personalmente muy pocos o sea yo creo que la inmensísima mayoría es que esto también tiene que ver un poco con todo lo anterior tú coges y dices míralo con perspectiva porque es como hay que verlo cada uno vamos en la vida tomando y elegiendo caminos y entonces al final lo tienes que valorar como decía un poco Sisto tienes que mirarlo con perspectiva y decir que hubiera sido mejor que me hubiese salido bien la historia de ser médico militar como habría sido mi vida seguro que habría sido muy plena y tal bueno yo me hubiera ido a Afganistán no me cabe duda seguro entonces y si no por este otro camino y probablemente por el medio habría habido otros 10 o 12 posibilidades que seguro que en todas ellas te habrías desarrollado plenamente pero al final si tú lo miras con perspectiva y dices ¿cuál es el camino del emprendedor? y dices ¿cuántos emprendedores que tú conozcas de verdad les ha ido mal? están en la calle tiraos yo no conozco yo personalmente ninguno te he hecho más te digo casi todos los emprendedores que yo conozco cuando lo miras con perspectiva han ganado bastante más dinero y viven bastante mejor tienen más calidad de vida y sus compañeros de facultad exactamente cuando lo miras con perspectiva y por medio a lo mejor el primero ha sido un fracaso y el segundo y el tercero y el cuarto pero les ha ido bien en algún momento o les ha ido bien el primero el segundo el tercero y en el cuarto lo han perdido todo pero cuando miras como viven yo no sé yo veo personas más felices y generalmente con un nivel de vida mayor generalmente y luego ves a mucha gente que bueno pues que era el brillante de la clase y que o sea que entró a trabajar en telefónica en telefónica en resol iba a decir yo por decir algo y que al cabo de X años es jefe de departamento de no sé qué y que bueno pues gana un dinero digno al mes que está con la hipoteca hasta aquí con los niños aquí igual que tú y que en el fondo tiene peor calidad de vida que tú bueno él todos los meses cobro una mira ya pero es que a mí es que ya yo he subido tres y otros meses que ninguna pero pero también eso es sano también eso es sano porque yo ya sé que va a haber meses que no voy a cobrar y vivo gestionando eso que en el fondo yo lo que sí observo es que es contagioso emprender o sea da como un buen rollo eso de emprender porque para mí trabajar para otro es en cierto modo esclavitud si alguien se ofende lo siento no es mi intención pero es o sea dejar a un lado la capacidad de tomar decisiones de decidir sobre tu vida y dejar que otro que en la mayoría de los casos yo no sé por qué pero hay mucho jefe capullo entonces en la mayoría de los casos un capullo va a tomar decisiones por ti y es como rendirte o sea creo también hay mucha gente que es feliz teniendo otra profesión no es obligatorio emprender nadie te obliga a aprender pero si eres tan afortunado de poder emprender y poder dedicarte a lo que te da la gana sí creo que también le debes devolver tienes la obligación de devolver a la sociedad parte del privilegio que la sociedad te concede ¿cómo? dando clase transmitiendo todo eso yo ahora por ejemplo soy psicólogo por horas tengo muchos amigos que están en el paro están en situación realmente de desánimo cuando uno está en el paro se siente como una sobra de la sociedad como que no vale para nada y es una situación que debes o sea hay gente a mí me sobra la energía y puedo gastar toda la que sea que al día siguiente vuelvo a levantarme full de energía entonces ayer tuve un café ya había uno muy desanimado ahí lamentándose tal pidiendo recomendaciones en linkedin que es algo que dices oye tío no tengas 20 recomendaciones en linkedin porque es contraproducente pero bueno ven para acá vamos a tomarnos un café que quiero charlar contigo entonces dice no porque claro tengo la familia todo el mundo tiene sus historias personales jodidas y dije mira vamos a ver yo te voy a yo te voy a dar una idea de negocio bárbara tú tienes un ordenador y wifi en casa tengo coño pues no tienes no vas a estar con los brazos cruzados 24 horas al día o sea tienes un ordenador y tienes wifi pues mira te voy a decir una cosa si hay algo que en los próximos meses va a tener una demanda del carajo precisamente porque el mundo de los negocios se está cambiando es la formación llama a las escuelas de negocios es fácil contactar con ellos todos los directores de programas de máster de cursos están en linkedin y no son tantos en madrid habrá 120 llama a 70 vale y le dices yo te voy a llevar alumnos y por cada alumno que te lleve me das una comisión jugamos y vas a ganar dinero es viable es factible porque todo el mundo está buscando alumnos y están dispuestos a pagarte una comisión justa como comercial que es lo que has hecho hasta ahora vender publicidad en revistas en grupos editoriales en internet pues reinvéntate no porque claro porque los niños toma decisiones como si no tuvieras niños porque entonces al final los niños no son tus hijos es tu cárcel y te va a impedir salir de esa zona de confort que ya ni es de confort ni es de nada porque hombre si me dijeras tienes un sueldazo y todos los meses te pegas la vida padre genial pero no normalmente el sueldazo lo que tienes es una letra de la hipoteca más alta una letra de coche más alta y es así es humano todos lo hacemos así entonces al final yo recuerdo cuando estaba en Planeta y no voy a decir la cifra porque estaba muy mal estaba muy feo pero pues todos los meses entraba en mi casa una cantidad de dinero bastante elevada y todos los meses salía exactamente la misma cantidad vamos la diferencia era ínfima entre lo que entraba y lo que salía al final de año este año hemos ahorrado 2000 euros entonces claro luego se lo contabas a alguien y te miraba con una cara diciendo esto es imposible o sea si yo ganase ese dinero ahorraría la tercera las tres cuartas partes de tu sueldo no te pasaría exactamente lo mismo que a mí porque es lo que acabamos haciendo entonces lo que tienes es una cárcel con los barrotes de oro más gordos porque cuando cuando de repente saltas al vacío y ahora qué ahora cómo mantengo todo el chiringo realmente yo estoy de acuerdo el vivir esa incertidumbre te ayuda a gestionarlo de otra manera y a ver las cosas como más prescindibles porque al final dices bueno yo necesito tener esta casa y yo necesito tener este coche y yo necesito comprarme este tipo de ropa y yo necesito esto entonces en el momento que ya te das cuenta que no lo necesitas no quiere decir que no lo tengas sino simplemente que dices oye mañana podría no tenerlo y no pasa nada y cuando te quitas eso de encima te has quitado dos mil kilos tú eres más consciente Nacho cuando has en una situación dices tú esto no ha salido bien y te encuentras no solamente ya cuando emprendes que dices puede ir la cosa puede ir bien o puede no ir bien pero cuando se da me alegro que me haga esta pregunta y además me gustaría saber tu opinión si esto porque mira vamos a ver cuando y esto sí que creo que es importante por eso me alegro que haga la pregunta cuando decimos o cuando por lo menos digo yo que hay que enfrentarse a la incertidumbre no quiere decir que no tenga miedo no quiere decir que no tenga miedo o sea yo miento si no digo de vez en cuando que tengo miedo porque claro yo tengo una hipoteca tengo hijos tengo pago colegios y yo sí que hay días que digo ostras podré pagarlo le podré dar a mis hijos el futuro que yo quiero darles claro que tengo miedo la única diferencia es que lo gestiono de una manera diferente antes lo gestionaba diciendo no me salgo de aquí porque aquí entra enchufa todos los días todos los meses entra el dinero y ahora lo gestiono de una manera diferente que es que me sé buscar la vida afuera entonces salgo a buscarlo y paradójicamente encuentro más de lo que antes entraba y desde que salí de planeta que tenía una muy buena nómina ahora he ganado muchísimo más dinero paradójicamente a pesar de que también lo he perdido he perdido también he perdido muchísimo más dinero pero curiosamente mi balance en el terreno económico digo es mucho más positivo de lo que era antes y lo que tengo claro ahora y aún así hay días que digo me he metido un negocio hace poco hemos hecho otra ampliación de capital y he vuelto a meter dinero hostia estoy vendiendo a fondo perdido estoy perdiendo este dinero lo que me cuesta ganarlo claro que tienes miedo este dinero me daría para vivir X meses estoy haciendo lo correcto claro que tienes miedo pero la diferencia es que lo gestionas de una manera diferente no es que no lo tengas yo más que miedo lo que siento es un poco de vértigo cuando emprendes pero también es verdad que sin hambre y sin miedo y sin vértigo no se emprende bien por eso muchas empresas grandes dicen vamos a hacer el intraemprendimiento o sea no hay nada más productivo que un empleado que se sienta intraemprendedor que le des un proyecto y te diga mira te sientas allí y te creas tu equipo lo diriges tu tal aunque no tenga acciones el chip psicológico es decir estoy creando algo nuevo hace que el tío se deje los sesos y piense el doble de rápido y sea mil veces más inteligente súper productivo o sea pero el hambre movilisto no hubiera nacido si no se hubiese ido bien con Result que era la consultora sueca que estábamos representando en España y es más después de movilisto nueve de los empleados que estuvimos allí y tuvimos la suerte de estar durante esa maravillosa aventura montamos nuestras empresas y de todas las nueve todas siguen vivas y todas son caso de éxito o sea que el contagiar esa ilusión por emprender es algo también bastante sano pero yo creo que sin hambre sin vértigo sin miedo no se emprende o sea yo muchas veces además cuando estás emprendiendo justo llegan las rocas en el camino más difíciles de saltar porque te empiezan a llamar los headhunters oye tengo un puestazo para ti con coche casa solario y tener que decir que no a eso justo cuando estás a dos velas dices no yo creo en mi proyecto paso de esto y pum 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 como un tanque entonces yo siempre tenía una expresión que me venía automáticamente a la cabeza cuando te llaman los headhunters y dices oye chichich yo no quiero ser el almirante de ningún portaaviones yo soy un capitán de la legión entonces yo tengo mi pequeña escuadrita en la trinchera yo soy de trinchera o sea a mí eso de navegar en un gran portaaviones no yo trinchera conquistar allí que es parte de ese del miedo de la adrenalina del vértigo pero a mí me hace ser feliz también entiendo que hay gente a la que le haga profundamente infeliz esa sensación de bueno y mañana habrá para el colegio de los niños a ver como trampeo que le he contado al banco tal pues hay gente que es profundamente infeliz así y prefiere estabilidad en su vida yo soy más de montañas rusas no fuiste médico militar no fui pero al final en la trinchera que te pego bueno vamos a abrir aquí un turno para algunas preguntas que tengáis hola buenas tardes mi nombre es Elena Díez Fuentes soy emprendedora una gran emprendedora además no sé si por obligación o por devoción o por vocación o por vocación antes Ramón nos ha preguntado al principio que no sé si ha quedado realmente contestada a la pregunta de en vuestra opinión y por vuestra experiencia cuando se da uno cuenta es decir hay un momento hay una hay una cronología hay un porque yo he ido a muchos emprendedores decir mi error o mi acierto en este caso fue darme cuenta a tiempo de que estaba equivocado o de que iba por el mal camino ¿cómo sabes que el negocio es bueno o malo o que te puedes pasar y decir bueno es un bache y meto dinero y luego la vendo y tal o es un bache y esto ya es una caída en picado hay un momento ¿cómo sabes? ¿un año? ¿dos? ¿tres? ¿depende de la idea? ¿depende del dinero? Yo creo que es como un barco o sea como cuando empiezas a pensar ¿y qué puedo hacer con la tripulación? en ese momento ¿sabes? hay una máxima que yo respeto muchísimo es en el caso de que la cosa vaya mal el último que abandona el barco es el emprendedor y el resto hay que dejarlos en los botes lo mejor colocados posibles entonces cuando empiezas a pensar si esto sigue así voy a tener que empezar a soltar los botes algo se enciende en la cabeza que te hace darte cuenta de la situación puedes estar muy enamorado de tu empresa los emprendedores tendemos a a a tratarla como si fueran bebés y nos enamoramos de nuestras empresas y las tratamos yo debo ser algo raro porque las vendo una tras otra y me da igual al día siguiente haber firmado la venta como si no hubiera asistido nunca veo mi tarjeta CEO y digo ah pues muy bien al cajón y es que me da exactamente igual pero si es verdad que no te puedes enamorar y si hay que cerrar pues se cierra pero hay un chip que lo reconoces al minuto no es de ahí para mañana no es que te levantes un día y dices ah vale voy a cerrar no pero o sea sabes que tienes que tomar la decisión si vamos a ver yo diría primero o sea no es una para mi es que no es una pregunta que tenga una respuesta porque hay veces que lo sabes hay veces que no cuantos proyectos que están muertos han revivido y luego han sido un grandísimo éxito Google es un proyecto que estuvo a punto de cerrar muchísimos o sea muchísimos Apple 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 estuvo a punto a punto de cerrar la salvó en Microsoft paradójicamente entonces realmente yo creo que una característica del emprendedor es luchar o sea porque dices bueno si llevas al extremo lo contrario todos los proyectos fracasarían porque todos se enfrentan a dificultades gordas entonces una característica del emprendedor es que pelea sin duda pelea y lucha y se reinventa y se ha salido mal esto y me convierto en lo otro pero también es verdad que insistir en el error te lleva a hacer un error más gordo entonces ¿dónde está el punto? pues yo no tengo respuesta o sea yo creo que sí que es verdad o sea yo en todo momento con Alice sí que hay cosas que ibas viendo ostras esto puede salir bien esto puede salir mal por un lado tienes el convencimiento interno de que puede salir bien y de que crees en tu en tu negocio y por lo tanto intentas cualquier fórmula para que salga bien y por otro lado tienes un chip dentro que te está diciendo aquí hay algo que no cuadra y nosotros de alguna forma los errores que cometimos alguno era de libro entonces bueno pues coges de repente un día perspectiva y dices uff esto no puede ser y entonces te das cuenta que bueno pues que ya lo que tienes que hacer es tomar pero yo creo que tomar la decisión rápido que esa es una de las claves que ha dicho Sisto y en general yo creo que en general la vida del empresario del emprendedor y del ejecutivo consiste en tomar decisiones rápido es decir porque el mundo ahora funciona así y la decisión rápida es mejor que la decisión mala que la decisión mala efectivamente porque decía una entrevista que le hicieron al señor Jack Wells que yo la tengo grabada también le preguntaban cómo tomaba el decisiones Jack Wells es uno de los grandísimos gurús de la gestión que bueno estos que cobran 250.000 dólares por conferencia y entonces le preguntan a un periodista oye señor Wells usted cómo toma decisiones le dice bueno pues mire me encanta que me haga esta pregunta porque yo llevo dos píldoras en el bolsillo una blanca y una negra y cuando no lo tengo muy claro pues meto la mano en el bolsillo si sale la blanca es que sí sale la negra es que no y le dice la periodista venga hombre usted me está tomando el pelo o sea General Electric señor Wells cómo va a hacer a tomar así la decisión le dice no no sí sí lo hago así porque es más importante tomar la decisión rápido que tomarla bien es decir si la tomo rápido y me he equivocado arreglo y si es y si era buena he ganado muchísimo tiempo con respecto a los demás entonces al final le dices ostras es que es verdad al final la clave muchas veces le damos muchas vueltas porque queremos estar tenerlo todo amarradísimo nunca llegas al final es como cuando en las empresas te dicen o en las clases los alumnos te dicen no me faltan datos y te faltarán y eternamente imposible imposible tenerlo todo controlado y decir no es que lo que esperamos es una fórmula con cinco parámetros donde le metemos los cinco parámetros sale el resultado y eso no funciona así por eso los gestores nos pagan bien porque es que no funciona así y por eso emprender y se gana dinero porque las cosas no son A o B no son fáciles entonces te diría no tengo respondiendo no tengo respuesta o sea hay días que coges y dices oye estoy que seguirlo peleando y hay un momento que sí que es verdad que hay un momento donde dices hay que tomar la decisión hay que ser valiente y hay que tirar para adelante y ya está Yo creo que para empezar el Tito Google y para terminar el Tito Excel pero cuando el Tito Excel te dice que hay no way no way Una pregunta más Buenas tardes mi nombre es Sergio González director de tecnología de una multinacional hasta diciembre y ahora estoy en ese momento de decidir por qué camino tirar y uno de los puntos que habéis comentado es la gestión de la incertidumbre pero también con la familia habéis comentado la familia y esto es el momento crítico que a mí desde el punto desde la vida donde menos digamos impulso me llega es de la familia y desde mi punto de vista yo sí que quiero emprender quiero montar una empresa porque he estado gestionando una empresa de la misma manera con lo cual tengo la experiencia para tirar adelante entonces sí que quería saber cómo vosotros habéis logrado gestionar gestionar la incertidumbre con la familia y pues eso los fallos o las experiencias fallidas que habéis tenido o los fracasos o como queramos llamar te voy a decir algo muy personal no lo tomes como un aprendizaje ni nada por el estilo pero la familia no suele saber lo que más le conviene entonces ¿por qué te lo digo así? si tú eres el cabeza de esa familia de la que me estás hablando imagino que son tus hijos y tu mujer te van a engañar y es como para ser emprendedor hay que ser como una babosa y la única diferencia entre la babosa y el caracol es que el caracol lleva la casa a cuestas y la babosa es más ágil y tienes que ser tipo babosa o sea y la familia te va a hacer inclinarte a fórmulas conservadoras el círculo de confort no salir de ahí y demás y cuando empiece ese virus porque como tú empiezas con el virus te garantizo que esto es alien pero de buen rollo o sea es como alien pero bien pero ese virus no se para o sea ese virus te va a seguir ahí y ahí y ahí cuando tengas la próxima oferta de trabajo estable tu familia todos contentos Sergio es tu nombre ¿no? mira Sergio lo que vale todo el mundo lo dijo la familia ya le están ofreciendo trabajo y tal ese virus va a seguir ahí taladrándote y te va a decir mira si es el sueldo que te están ofreciendo hubieras ganado cinco veces más si hubieras montado lo que tenías en la cabeza porque mira que bien le va a este y a este a este y al otro y leerás periódicos y te acordarás de tu idea y va a estar ahí va a estar ahí o sea intenta hacer un experimento es una locura lo que te voy a contar pero intenta pensar que lo tienes familia y qué decisión tomarías en ese caso y a continuación tómala pero no tengas en cuenta ni tu entorno ni tu familia o sea haz lo que de verdad deja que tu corazón mande un poco en tu vida yo me he guiado mucho por el corazón y poco por la cabeza si me he guiado más por la cabeza pues no me hubiese fracasado ni arruinado un par de veces como lo hice pero el resumen es increíblemente positivo a ver yo te voy a poner te voy a poner un símil ¿vale? ¿tú conduces? ¿y tu mujer? ¿qué pasa cuando vas conduciendo ella? ¿y a ella? ¿ella cuando vas conduciendo tú? ¿verdad que no se ve igual? o sea cuando cambias de lado la posición subjetiva es diferente es decir yo o sea cuando conduce yo cuando conduzco yo creo que voy conduciendo con cierta seguridad y además la edad te va haciendo eso ¿no? y cuando voy al lado conduciendo mi mujer voy acojonado ¿no? y diciéndole pero frena pero tal y soy muy mal copiloto muy malo ¿no? entonces al final eso sucede o sea sucede algo parecido en este mundo ¿no? o sea si ella fuese la emprendedora y yo tuviese un sueldo fijo me costaría más verlo ¿eh? porque siempre la percepción de riesgo desde el lado contrario es más complicada de ver ¿no? dicho esto yo soy terriblemente afortunado o sea a mí mi familia me apoya y me ha apoyado siempre ¿no? y siempre o sea yo cuando llegué y cuando quise montar lo de Alice me acuerdo que llegué había comido un día con Gustavo García Brusilovsky mi socio que el conoce bien insisto y volví y le dije mira me acaba de contar Gustavo una idea y es que me he enamorado la voy a hacer o sea fue ese mismo día luego tardé dos meses en tomar la decisión pero se lo dije y es que la he liado porque es que me voy a meter en esto y cogí y me dijo joder ya empezamos bueno vale bueno si te gusta hazlo ¿no? y entonces realmente yo tengo la suerte de que a mí dentro de la perspectiva de que por ejemplo cuando la última vez que invertí en Alice que invertí bastante dinero me dijo ¿pero tiene que ser tanto? es complicado explicar ¿no? y le dije si tiene que ser tanto y le dije bueno si tiene que ser tanto que sea entonces yo tengo la suerte de que la verdad es que a mí yo creo que me han apoyado ¿no? pero pero es que es importante hacerle partícipe o sea coger y decir y sobre todo coger y decir oye yo me sé ganar la vida ¿no? confía en mí ¿no? y a partir de ahí es que cada familia es un mundo macho esto es tan difícil esta pregunta difícil de verdad no pasa nada fallar es sano y si fallas te aseguras si fallas ¿se me puede jadear? mujer también esa sí que es caro o venderla alguna otra por aquí hay ¿habéis hablado perdón de los números del análisis de competencia y todo eso ¿qué importancia le dais a la intuición? o si no le dais nada de importancia qué gran pregunta me voy a contestar primero yo muchísima muchísima te diría el 99% vamos a ver dos cosas a los números los puedes trampear subjetivamente todo lo que te dé la gana de engañarte a ti mismo y no digo con mala fe digo con todo lo que quieras ¿no? el Excel todos lo sabemos soporta todo y cuando no te salen los números si subo un puntito el margen y bajo esto no sé qué y tal ahí ya sale ya está adelante y lo que hay detrás es una percepción de que esto es una buena idea de que realmente la sociedad está preparada de que realmente la competencia no va a ser tan intensa como para matarme el negocio y que yo voy a ser capaz de sacarlo adelante ¿no? entonces para mí la intuición es muchísimo más importante y voy a algo parecido a lo que decía antes con las decisiones ¿no? es que no tenemos todos los datos esto no es una fórmula no es una fórmula en las escuelas de negocio lo tenemos que decir no es una fórmula no vais a llegar ahí yo lo digo cuando empiezo las clases lo primero que digo mi disclaimer personal es que yo me presento entonces me di 13 años en comercio electrónico entonces todo el mundo dirá bueno sabrás la fórmula ¿no? ponla ahí entonces hacemos lo que dice Nacho y la tienda online va de maravilla y ganamos mucho dinero ¿no? ¿verdad? si las tuviese Alice habría ido bien no la tengo es que no tengo ni idea pero es que no tengo ni idea cada día me enfrento a decisiones nuevas y con un ámbito de incertidumbre muy grande y con mucha falta de datos y lo que más o sea por supuesto el dato es importantísimo importantísimo no lo estoy diciendo pero al final nunca es suficiente o sea llega un punto en el que tu intuición tiene que te tienes que dejar llevar por tu intuición y tu intuición es fruto para mí de tres cosas ¿no? o sea es menos tiene una parte animal pero tiene una parte bastante tiene una parte también bastante digamos consolidada ¿no? es lo primero es los conocimientos que has adquirido lo segundo es tu experiencia y lo tercero es el entorno ¿no? entonces en base a esas tres cosas al final siempre hay un punto en el cual dices sí o no go no go y ese go no go para mí tiene un porcentaje de llamar intuición o llamarle gestión de la incertidumbre que tienes que que dejarte llevar ¿no? si tuvieras que situar perdón que te devuelva la pregunta soy gallego y tenemos esta manía si tuvieras que situar la intuición en una parte de tu cuerpo ¿dónde la situarías? no lo digas ¿dónde crees que emana la intuición? del estómago del corazón de la cabeza ¿dónde crees que te viene la intuición? de la vista o sea los humanos igual que los perros utilizan el olfato nosotros utilizamos muchísimo la vista es que yo ¿por qué te devuelvo esta pregunta? sí creo que emprender tiene mucho que ver con la bravura como los Thorbrows o sea ese pánico escénico ese vértigo o tal tiene mucho que ver con el corazón tirar de corazón y para mí la intuición es importantísima por ejemplo yo soy un crack seleccionando gente brillantísima y soy desastroso con las finanzas porque me aburren soberanamente y siempre busco a alguien brillantísimo para que esté de mi total confianza y no me suelo equivocar casi nunca siempre que ficho gente y tenemos amigos comunes de tu época del Instituto de Empresa que son muy dados a recomendarme gente y normalmente en las entrevistas de trabajo ahí es donde la intuición ante dos currículums iguales al final la decisión la toma tu intuición y tu intuición es quien va a ser más leal más efectivo más agradable tratar y ver esa cara todas las mañanas más comprometido con el proyecto y yo no me suelo equivocar ahí soy muy hacha pero luego tengo mis carencias como gestor y al final un emprendedor es un gestor entonces yo creo que es importantísima la intuición y termino el otro día en un programa de radio al que estoy muy enganchado decía no pues esa modernidad es hora de llamar emprendedores a los empresarios pero que es esto y digo no no soy yo emprendedor es el que crea la empresa el empresario es el que la hereda la gestiona mil cosas pero el emprendedor es el que crea la empresa y hay mucha diferencia entre ser un empresario y ser un emprendedor y para mí creo que si alguien puede arreglar lo que está pasando en este país y tiene arreglo y lo vamos a ver y yo soy bastante optimista porque creo que estamos en el fango y vamos a levantar vuelo eso es eso son los o somos los emprendedores una última pregunta tenemos ahí dos venga esas dos vale el otro día escuché a Gustavo García decir que estaba en Londres y que le preguntaban que por qué sabía en Londres que si en España no veía que el comercio electrónico como que contestaba él pues que veía que el comercio electrónico en España no le veía muchas oportunidades y si en otros países como Inglaterra como Londres en este caso qué opináis vosotros de si el comercio electrónico está ahora hay muchas oportunidades todavía o quedan pocas oportunidades dale vamos a ver yo creo que a ver esto hay un tema clave que es el trasfondo de esto y es en comercio electrónico claramente yo creo que en cualquier ámbito de los tecnológicos estamos hablando pero en comercio electrónico es clarísimo no podemos montar proyectos locales no puede ser el proyecto tiene que ser global tiene que tener dimensión global a los españoles nos cuesta muchísimo pensar en dimensión global entre otras cosas porque se nos hace grande se nos hace bola el tema y entonces dicho esto solo puedo montar una empresa sin mi vocación es que sea multinacional no yo creo y el símil que pongo siempre es la carrera de relevos o sea al final a largo plazo y a largo plazo aquí estamos hablando de 5 años 5 o 7 años solo las grandísimas que estén implantadas a nivel mundial son capaces de sobrevivir pero las carreras empiezan y cuando empiezan existen muchas oportunidades y ahora mismo nadie puede montarlo en todos los países a la vez entonces al final esto es como una carrera de relevos tú puedes correr la primera apuesta si tú y yo nos hemos especializado en correr la primera apuesta que eso no quiere decir que vayamos a correr la carrera hasta el final porque luego viene otro que le das el relevo y ese que le das el relevo se lo da a otro y entonces esto quiere decir que tú puedes montar o sea tú puedes querer montar una empresa con ambición de que llegar hasta el final y por el camino vas a recibir el relevo de muchos eso tiene que ser así si no no puede ser de otra manera entonces tiene que ver mucho con eso desde España es muchísimo más difícil montar proyectos globales que desde un país como Londres o como Estados Unidos por temas de financiación por temas de cultura por tamaño de mercado hay mil motivos que hacen que sea muchísimo más sencillo o sea tu idea la misma idea montada en Londres montada en Gran Bretaña montada en Alemania o montada en Estados Unidos hace que la probabilidad de éxito de esa misma idea sea muchísimo mayor y el upside de valor que puedas crear es muchísimo mayor dicho esto entonces dices bueno vale aleja de esto vete a Estados Unidos bueno es una posibilidad y la otra lo montas aquí con vocación de ser internacional como Gustavo Montovay que desde el primer segundo tenía esto claro y lo montó ya desde partida en varios países y lo extendió rápidamente a 10 países con vocación de ser un un player global que es una posibilidad y yo cada vez veo más en España hace unos años no se veía y ahora casi todos los emprendedores con el que hablas dicen no y lo voy a montar luego en Italia en Francia no sé dónde hay una o en Asia o en Estados Unidos allá sí que hay una vocación de globalidad bastante importante o no pasa nada o sea yo voy a montar esta idea que es lo que hizo también en su momento Gustavo Convaybip que es oye esto de Bonprive es una idea fantástica funciona y yo lo que voy a hacer es desarrollarla en los países donde no están ellos lo voy a hacer mejor que ellos más rápido lo mismo lo que han hecho ellos lo voy a hacer más rápido entonces y eso es una vocación clara de correr una parte de la carrera de relevos dentro de esa carrera en un momento dado has perdido la aposta tienes dos opciones o retirarte de la carrera o pasársela a otro que vaya a correr más que tú entonces esto es muy dinámico o sea no pero para mí no es que no haya oportunidades desde España sino que sí que es cierto que desde ciertos desde otros países es más sencillo y que la y que si lo haces la posibilidad de ganar dinero de que vaya bien el proyecto es mucho mayor desde otros países pero no es en absoluto que no se pueda hacer desde aquí yo no sé por qué Gustavo habrá dicho eso yo creo bueno tú imagino que sí además la herida está fresca pero yo creo que desde España puedes perfectamente este es un país maravilloso yo hace un año tenía había tomado la decisión de irme con todo el equipo cuando digo el equipo llevarme la familia a Estados Unidos donde he vivido he vivido en California y en Florida y me encanta Estados Unidos y tenía esa misma decisión tiene algunos problemas España tiene problemas serios uno de ellos es una fiscalidad absurda o sea la economía es limitada o sea los euros que se lleva el sistema estatal se las quitas a la economía privada entonces no hay consumo si te ahogan a impuestos y ese tipo de cosas al final dices bueno es que España está fatal la corrupción y mirándolo desde una perspectiva ni siquiera la corrupción es un problema grave estamos hablando de unos poquitos miles de millones de euros pero es la verdad o sea objetivamente dices te puedes indignar son unos chorizos me están robando hijos de la gran vale yo pienso igual que todos vosotros pero tú lo metes en perspectiva y dices bueno es verdad que corrupción hay en todos los países del mundo en todos los políticos de todos los países del mundo pero no se ha destapado a nosotros ya la hemos destapado entonces como hay que destapar hay que hacer algo entonces hay que hacer algo igual que con 7 millones o 6 millones de parados hay que hacer algo y hay que tomar decisiones entonces no hay nada mejor que ser consciente reconocer que hay un problema para solucionarlo entonces ¿se puede emprender en España? pregúnteselo a Zara o sea el comercio electrónico de Zara y sobre todo en los dispositivos móviles tablets y iPhone bájate las aplicaciones de las empresas de Zara son absolutamente maravillosas maravillosas es una empresa ejemplar en comercio electrónico el otro día Ulavox por ejemplo que ha sido un competidor vuestro pero además muy cariñoso creo que la reacción es fabulosas decía que el 25% de sus ventas y supermercado online son a través de dispositivos móviles no creo que haya ningún supermercado en el mundo que el 25% de sus ventas venga de dispositivos móviles oye chapo se está haciendo hay ejemplos y ejemplos y ejemplos este es un país de emprendedores de raza de verdad ahora sí que me has dado la oportunidad perfecta para describar de verdad ahora de verdad mira voy a coger otro ejemplo que es Grifols otro gran empresario un tío de éxito y tal y él decía lo decía perfectamente y yo lo comparto al 100% dice si hubiese montado la misma idea en Alemania esto sería ahora como Merck creo que decía como una de estas grandes y haberlo hecho desde aquí me ha supuesto un hándicap que ha hecho que esto tenga una dimensión que sigue siendo una empresa de un éxito mundial descomunal y que le va a ir muchísimo mejor y que es fantástica pero aún así si lo hubiese hecho desde otro sitio hubiese sido más fácil y dicho esto digo yo me quedo aquí porque es que a mí este país me gusta y yo también me gusta como se vive me gusta la gente con la que me relaciono y oye mira y me gusta Estados Unidos también viviría allí sí sí viviría allí sería feliz allí pues seguramente pero es que yo estoy un me gusta entonces mira pues a lo mejor sería más rico si no fuese de tal pero ¿qué le voy a hacer? me gusta yo creo que tenemos tres cosas en España fantásticas que ningún país más del mundo tiene la primera es una medicina natural que tenemos todas las mañanas cuando levantas la persiana hay millones de personas viviendo en Berlín que no ven el sol en cinco meses para la depresión para la piel el sol es una medicina que no muchos países tienen y disfrutan la segunda es el español el español es un idioma de una potencia editoriales audiovisuales programas de televisión o sea en sí mismo es una gran industria y la tercera es que somos el mejor país del mundo del mundo para los ancianos hay millones de jubilados en Noruega en Suecia en Alemania en Inglaterra con unas pensiones del carajo con una sanidad mucho peor que la nuestra sin playa sin golf mal tiempo lloviendo frío sin salir de casa sin comer bien un buen vinito yo lo que no sé no me explico como hay tanta casa vacía en la costa española que es el mejor país del mundo para los ancianos y no están invirtiendo como locos que lo van a hacer yo creo que lo van a hacer hola buenas yo soy Miguel bueno estoy aquí con mi socio entre los dos hemos creado aquí un proyecto pero la verdad es que fallar es sano pero jode que no veas nuestro proyecto es un proyecto que ahora mismo pues creemos que está tocando fondo la verdad es que bueno la experiencia ha sido totalmente creo que para los dos y para las otras personas que también han formado parte de él ha sido totalmente positiva ¿cuánto tiempo lleváis con él? dos años y pico entonces la realidad es que no hemos vendido nada o sea ¿a qué os dedicáis? hemos creado unos simuladores deportivos hemos comercializado con ellos y bueno estuvimos con en Tecnova pensando en desarrollarlo uno por nuestra parte y uno de los fallos principales es que bueno que ha salido aquí es lo del time to market es posible que no es el momento adecuado las instalaciones deportivas están sufriendo una crisis en parte por el IVA en parte por una serie de motivos pero bueno eso no tiene que ver porque o sea lo que hemos hecho es nosotros y lo hemos gestionado nosotros y creemos que hemos tenido el fallo nosotros en este sentido pero lo que sí que quiero comentar es que un poco vosotros estáis hablando de una perspectiva que para nosotros es impensable o sea cuando habéis dicho vender una empresa por 60 millones de euros yo o sea no aspirábamos nosotros a eso ni muchísimo menos ahora por lo menos nosotros tampoco estábamos arruinados ya ya lo que pasa es que arruinado es que es una palabra o sea cuando yo digo ahora mismo nos hemos quedado hemos perdido no hemos perdido mucho pero hemos perdido o sea si llegamos a meter ¿se importa decir cuánto? si habríamos perdido unos 15.000 euros aproximadamente fantástico aproximadamente entre los tres entre 15 cada uno o 15 entre los tres entre los tres vale ok eso es lo que iba a decir habéis hecho un MBA que ni te lo crees bueno es que yo venía del MBA de aquí pues ya tienes dos pues ya no has puesto práctica además de los 20.000 de aquí vienen otros 15 otros vale te parecerá raro lo que te voy a decir no te imaginas lo que te va a ayudar en tu próximo éxito empresarial como emprendedor esta experiencia no o sea te acordarás de estas palabras muchas veces si sigues emprendiendo a lo mejor tiras la toalla no si sigues emprendiendo no sabes el valor de esos 15.000 euros como se va a multiplicar en tus próximas experiencias claro o sea vosotros cuando hacéis aquí no pasa nada fracasar y es cierto muchas cosas que habéis comentado lo del tema de la familia los amigos que es un arma de muy doble filo y hay que tener mucho peligro con ese tema porque es cierto que a las cenas de navidad es importante acudir todos los años pero el tema de que por ejemplo yo ahora mismo me gasto 20.000 euros pues o sea por nuestra razón económica nosotros tenemos una situación que como me gasto otros 30.000 euros pues yo no sé ahora mismo dónde voy a comer después o sea puedo ir a mi padre a pedirle comer pero o sea no hay nada deshonroso en eso o sea no hay ninguna deshonra en ello no pasa nada y estará encantado de hacerlo y se lo devolverás con creces hay deshonra hay deshonra de si tu padre un día cuando sea mayor que no ocurra al contrario o sea que tú eres responsable de favorecerle y procurarle la mejor ancianidad posible eso sí hay una deshonra en no hacerlo pero ¿por qué no? yo creo yo estoy totalmente de acuerdo o sea no pasa nada por pedir ayuda y por pedir ayuda el primer el primer digamos círculo es la familia directa pero incluso otros o sea no pasa nada absolutamente nada yo estoy convencido que volveréis a emprender tampoco con sinceridad tampoco hace falta mucho dinero para emprender lo que sí que hace falta es estar dispuesto a no ganar eso sí estoy seguro que después de acabar el máster habréis tenido oportunidades de haber cogido trabajos que os hubieran permitido en este interin que vuestra cuenta corriente estuviese a lo mejor un poco más saneada en este momento pero esto lo tienes que mirar a medio y largo plazo no a corto plazo yo estoy convencido que os irá bien porque es que como lo habéis contado y tal es que estoy convencido pero lo que sí que tengo una duda importante y uno de los fallos que sí que nos hemos dado cuenta es que no conocíamos bien el mercado nosotros hemos tenido una buena idea creíamos y de hecho que esta idea lo habéis comentado aquí que no era el time to market que es posible que dentro de unos años pero sí que nos hemos dado cuenta de que por ejemplo en el tema pues nuestros clientes principalmente que son instalaciones deportivas clubs deportivos o hoteles de lujo es un mercado sobre todo de las instalaciones que es un mercado cerrado entonces una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que decir hay muchos negocios ahora pues el tema de e-commerce o el de pues cosas a través del mundo virtual que son mucho más sencillas y que vas a a una gran masa de gente con a través de Facebook que puedes realizar pero en nuestro caso por ejemplo nos hemos dado cuenta que igual no teníamos ese conocimiento del mercado vosotros lo veis importante por ejemplo habéis comentado ejemplo de las mudanzas ostras sin ningún conocimiento de las mudanzas lo veis importante tener ese conocimiento es un fallo que se puede tener es importantísimo saber el mercado por ejemplo yo ayer vi una cosa en internet que me pareció brillantísima eso que hace porque hay mucha gente que no emprende por miedo a perder el prestigio o sea dice oye yo soy director general de una gran multinacional ¿cómo voy a aprender yo? a mí no hay nada más prestigioso que un emprendedor un tío que ponga en la tarjeta emprendedor y dice chapo o sea me da igual los empleados que tengan me da igual o sea para mí estás en lo más alto del escalafón social pero te iba a decir algo coño se me ha ido a mí me pasa mucho te habías visto un negocio en internet ah sí genial gracias Elena muchas gracias muy amable vaciomicasa.com digo coño pero esto es buenísimo esas las yard sales que llaman los americanos cuando los niños sacan al jardín al garaje las cosas que sobran en casa y todas las casas sobran pues todos tenemos un poco el síndrome este de diógenes y todas las casas acumulamos chorradas si lo haces en España los vecinos dicen joder mira pobre estos mira tienen al niño ahí vendiendo los esquís el otro joder en Estados Unidos es lo más normal del mundo o viene un inspector y dice oiga ¿cómo está vendiendo usted aquí? y al niño que le tiene trabajando exacto y al niño le tiene dado de alta en la sobreas sección vaciomicasa.com es maravilloso llena de trastos que tengo sería mucho mejor en el móvil pues claro el móvil va a hacer la foto clink para arriba clink para arriba y el otro tienes que estar buscando la foto tal es un poco más lioso pues de esas hay cien mil ideas cien mil ideas entonces ¿cuál es la pregunta? estoy algo espeso hoy importantísimo y tan importante es conocerlo como olvidarte de él has hablado de que vuestro producto era para hoteles de lujo ¿has probado a venderlo a no sé canchas deportivas cubiertas que se utilizan muy pocas horas al día? no sé ¿por qué no te olvidas del mercado que has estudiado y has intentado vendérselo a Nintendo para la Wii o a Sony o a Microsoft para la Xbox y decir mira toda esta tecnología la puedes aplicar tú a la camarita o sea ¿habéis intentado romper los esquemas preestablecidos para buscar nuevos mercados? a lo mejor yo no tengo la varita mágica yo no soy Harry Potter pero a lo mejor hubiese por ahí ha habido alguna ir a otros países ir a otros países claro sin duda evidentemente es muy importante conocer el producto y el mercado por ejemplo exacto en Brasil exacto hay un banco montado por Safari Com basado en SMS en Kenia y dices ¿cómo en Kenia en SMS? si es un banco tal claro es que si vas con el dinero por la sabana el león viene y te come entonces ha montado unos chiringuitos de lata tú llegas con tu teléfono móvil por SMS depositas la cantidad de dinero a tu pariente del sur de Kenia le llega un código va con su móvil enseña el código por SMS al banco y le dan el dinero que tú has depositado salvo menos la comisión cita que te cobran por la transferencia o sea dices ¿quién coño va a montar un banco con unas latas en medio de la sabana? ahí lo tienes SMS eso es banca móvil pura sí, es verdad sí, a ver yo creo que el conocer el producto y el mercado es fundamental y yo en los proyectos que me he metido siempre siempre a mi lado porque yo nunca conozco el producto y el mercado esa es otra característica nunca siempre me he metido en proyectos que desconozco el producto y el mercado y siempre a mi lado ha tenido que haber una persona que lo conocía bien y eso es clave para mí pero dicho esto también es verdad que los grandes grandes proyectos son los que rompen los esquemas y dicho esto que no pasa nada o sea que habéis tenido una idea que a priori era fantástica y bueno pues la cosa no ha salido bien y ya está pues a otra y a seguir intentándolo porque os saldrá bien tarde o temprano seguro pero yo sí que quiero en la línea de desmitificar cosas sí que quiero desmitificar alguna y otra también lo del time to market se usa demasiado o sea tendemos a poner excusas por ejemplo la de que no encuentro una idea esa es la más común y la del time to market yo también la escucho mucho es que nos hemos equivocado en Alice lo podríamos decir yo lo podría decir nos hemos equivocado en el time to market nos hemos llegado demasiado pronto a mi esa mola mucho no soy tan visionario tan tan visionario que me ha adelantado que me ha adelantado tanto que joder es que la sociedad no va a mi ritmo entonces eso queda muy cool pero en realidad en la mayoría de los casos y luego otra cosa que también está muy relacionada que es el que te dice esta idea me la han copiado este que tiene la idea me la ha copiado sí sí yo empecé primero y me la copió y después es la misma bueno es que esto y esto no es igual bueno es que eso y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre que salga bien y que salga mal pero no pasa nada o sea pero no pasa nada fantástico tenías una idea la has puesto en marcha y obviamente es muy probable que alguien la haga mejor que tú altísimamente probable y no pasa absolutamente nada lo vuelves a intentar y en alguna de esas lo harás tú mejor que los demás seguro porque tú no eres ni más listo en términos generales ni más listo ni más tonto que los demás en general somos todos bastante parecidos en ese sentido entonces normalmente no son los listos los que les va muy bien y los tontos los que les va mal porque no es así normalmente somos todos muy similares y el que le va bien normalmente es el que lo intenta más veces paradójicamente es mi opinión bueno son las nueve casi llevamos casi dos horas así que vamos a darlo por concluido para la familia digo para los que aquí podéis seguir preguntando ahí podéis efectivamente y solamente dos dos mensajes bueno antes lo comentaba para nosotros el tema del emprendimiento y tanto Sisto como Nacho aparte de emprendedores además mucho en el entorno digital para nosotros es es importante ya comentaros la primera os emplazamos lo comunicaremos también tenemos una sesión próxima el 18 de febrero por la tarde a las seis y media seis y media me dice aquí Patricio efectivamente seis y media que es oportunidades en el entorno digital pero le hemos puesto dos puntos más allá del e-commerce y de las redes sociales porque cuando uno piensa en el pero hay todo un mundo hay todo un mundo por detrás y la tendremos con con Carlos Moure que es uno de los directores académicos del del programa del máster en dirección y gestión de negocios digitales y Carlos Moure está confirmado y esperamos también pueda estar Bárbara Navarro que es la otra directora académica del programa pero todo lo que supone yo os adelanto un poco esto lo conoce Carlos con mucho detalle todo lo que supone todo el tema de la geolocalización y las oportunidades que surgen de ahí del manejo de datos es una parte importante tenemos esa sesión para el 18 la comunicaremos como tenemos a todos los correos electrónicos de todos vosotros a las siete a las seis y media y tendremos y seguiremos haciendo más eventos de este tipo ligados con todo lo que tiene que ver lo hemos tocado desde estas experiencias fallidas pero todo lo que tiene que ver con el emprendimiento digital de alguna manera y no solamente también lo digo no solamente desde el punto de vista del que empieza sino como algo también han comentado Nacho y Sisto de dentro de las empresas cuántas empresas en sus lo que están haciendo el impacto del entorno digital le afecta tremendamente y cómo también poder hacer cosas y cómo cambiar cosas desde ese punto de vista luego también comentaros que para nosotros este tema de la parte de experiencias fallidas o de fracaso dentro de la escuela no es nuevo y se están haciendo cosas y también podéis dentro de la página web de la escuela se han hecho dos estudios uno se ha publicado otro se va a publicar próximamente que no lo se ha hecho la escuela o sea la escuela es los que lo desarrolla o el que lo impulsa y con más gente y con otras con otras instituciones y hemos hecho uno que se llama un estudio que se llama Reset Economy que lo que está es cuentan experiencias 20 experiencias de empresas que iban así hacia abajo y cómo lo han levantado entonces lo podéis descargar y hay otro que saldrá próximamente sobre el fracaso de experiencias de fracaso de 20 experiencias de fracaso que también igual que Nacho y Sisto pues han decidido poder contarlo esas 20 experiencias y una daros a todos las gracias emplazaros a todas estas acciones leí allí tenemos ahí un montón de eso es el manifiesto de hoy y ahí el tercero pone emprendemos hacemos luego somos emprendemos luego somos yo aquí tomando la pasión que ha transmitido tanto Sisto como Nacho pues nosotros lo que pretendemos es eso hacer cosas porque pensamos que así somos que así somos y muchísimas gracias a Nacho y a todos vosotros por asistir gracias aplausos 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 aplausos